mis amigas y amigos muy pero muy buen día feliz lunes día festivo aquí en eeuu pero yo aproveché para venirme a las tiendas el día de hoy ya ven que no nos dejaron ir a trabajar voy llegando a esta tienda y están haciendo sus rebajas en los zapatos recuerden que les dije que iban a rebajar también los zapatos de mujer bueno nosotros no alcanzamos a hacerlas pero aquí las están haciendo el día de hoy estos son clips original eran de 20 los tienen por 15 dólares solamente tamaño 7 y medio aquí veo otros creo que éstas van a ser los colos 11 dólares solamente a medio precio y esto es de marfisher 8.50 precio original de ellos eran de 22 dólares buenísimas rebajas siempre digo yo sketchers de 9 y medio precio original eran de 36 las tienen por 30 andamos en el piso mis amigas en esta tienda siguen poniendo las rebajas hasta el piso son bonitas estamos muy en el piso precio original 20 casi mejor que sí creo que estos son los mismos que ya acabamos de mirar ahorita estos rb x en 10 dólares solamente mitad del precio aquí veo algo blanco que se miran un poquito maltratado en el 650 por estos aquí de este lado que están estos 23 dólares por ellos ya es una rebaja de 10 dólares que son así disculpen no tengo el cámara y 9 west en 10 dólares estos son tamaños 7 otros en 26 dólares que son así 14 por estos de alexis mandal tamaño 8 que son tommies en 15 dólares todos de pelo ok ok salí de los zapatos porque la verdad no hay mucho que digamos y todavía la muchacha anda trabajando ahí vamos a ver bolsitas ok en aquí hay una de día que es de la marca que es toda negra el precio de ella es de 50 dólares y es así y vean aquí tienen a su compañera o su hermana a un ladito de ella por el mismo precio pero en este color hermoso las mochilitas que ya hemos mirado tommy hill figure en 34 dólares otra de la marca tommy 30 dólares por esta se hace crossbody o tiene sus agarroveras aquí steam madden vean esta colchonadita esta es 9 west de 30 dólares que es así y aquí tienen unas steam madden la colchonadita en 37 dólares y nada más que belleza así cierre en el centro pero tiene dos compartimentos a los lados se cierra con un botón y es así aquí me encuentro una kipling en cafecito ayer me ganaron una en navy blue en la tienda mis amigas este es de 40 dólares es buen precio porque la otra que yo mire era de 50 vamos a echar al carrito a ver qué más encontramos creo que esta es una mochilita regular ya tomé algo de 7 days es la marca y es de 20 dólares es así y vamos a ver qué tumbamos es esta bolsita de 8 dólares en esta hermosura de gatito que bella a 20 dólares lo que están pidiendo es un poquito más grande citada de lo regular ya ven que llegan las de 20 dólares que son así de este tamaño pues está esta que miramos ahorita es un poco más grande estimaren en 20 dólares y aquí tenemos esta ya la miramos el otro día ven aquí está una descontada de michael kors esta era de precio original 130 la tienen por 99 cierra con un botón ahí y aquí está una rox loren se acuerdan que se les había enseñado hace mucho tiempo pero vean nada más 50 dólares la tienen por solamente 28 dólares mis amigas no tiene su rll es el material se siente como tela lonadito precio original de ella era de 100 dólares en 10 dos gritos enseguida está una junio en esta era de 130 la tienen por 103 esa sí parece que esta trae su bolsa de polvo o para el polvo otra Ralph Lauren que es como un costalito verdad están enredadas aquí es difícil mirarse vean es así es un costalito 295 precio original de ella y está por 80 dolaritos la tenían aquí por 120 vean acabo de encontrar otra kipling que tiene su changuito su gorilita igual mis amigas por 40 dólares les digo que es buenísima especial porque estas usualmente las encontramos por 50 es una de tamaño regular así que llevamos una imprenita y esa me gusta más la la rosadita en aquí hay una mochilita chameyang figure estas eran de 35 dólares está por solamente 24 hermosura creo que también la ofrezco porque es muy muy buen descuento ese y creo que ya nos acabamos las mochilitas no veo más ok vamos a mirar un poco de joyitas porque veo que tienen todo súper bien organizado aquí empezamos con estos que están aquí al frente los dorados que son de 17 dólares y son dos de ellos dice que son 18 a comprender o sea cubiertos con oro o chapeados aquí están los siguientes son de 10 dólares y estos de 8 dólares si tienen alergias mis amigas que les cause alergia a lo que no es de oro o cosas así porque yo tengo horrible las alergias de señal no puede usar ciertos aretes porque luego se me hinchan los oídos y me empiezan a dar comezón estos no hacen eso me encantan creo que ya me compré estos que están aquí en la parte trasera vean todos esos me encantan estos que están aquí que parece que dice que son de 15 dólares están bonitos como que tienen un poquito más más diseño que estos que están planos nada más o lisos enseguidita para hacer como vemos y están estos de la marca coach donde están aquí están en 27 dolaritos son corazoncitos hermosos y están mis amigas para que puedan mirar ustedes en este lado están las cadenitas de 10 en 10 dólares las pulseras que son de 9 dólares creo menos esta que está aquí en la parte trasera está de 8 a las otras son de 9 dólares aunque bellas son así vamos a acercar la cámara para que puedan ver el detalle de ella tampoco no están hermosas están las michael course y como pueden ver ahí se las mira que ya están descontadas eran de 40 dólares no se le puede ver el precio a esa pero en esta si se puede mirar que es de 28 ya y creo que es una buena rebaja y muy buena oferta estas todavía son de 40 dólares que son así una en blanco y una en dorada y vean mis amigas todo esto ya está descontado también esta es una muñequerita de la marca michael course era de 40 dólares la tienen ya por 28 igual esa y aquí están estos que son como tarjeteros pero tienen la sección para muñequera y eran de 78 dólares los tienen ya por 28 dólares los tienen estos dos colores creo que voy a pedir que me los enseñe y aquí en la parte de abajo está esa es una muñequera y me está por 35 dólares esa era original de 50 y ahí está como una que viene una cosmetiquera viene siendo una cosmetiquera verdad nada más que no alcanzó a mirar el precio bueno déjenle hablo alguien que no los enseñe son como de charol tiene cierre aquí y espacio para las tarjetas en la parte trasera los dos son iguales esta es una cosmetiquera y es de 40 precio original la tienen por 28 vean aquí de este lado están los relojitos que aquí está uno de versace parece que ese es de 80 dólares estos dos que están al lado y el trasero es de johns of new york que es de 18 dólares así se puede ver mejor y disculpen ok el vídeo está muy sucio estimar en que ya está rebajado a 14 dólares que es ese y todos estos no hay no es en 20 dolaritos el tracy está bonito este negocio que está aquí ese es de 18 dólares mis amigas mil disculpas si se escucha como quedando metido en una caja usualmente así pasa cuando ando grabando aquí en las vitrinas aquí hay michael kors vamos a mirarlos así estos ya saben son de 99 dólares hay unos que corren hasta 120 en qué bonitos maquillajes mis amigas está llenísimo aquí donde están estos que son de la marca que es en 7 dólares ya los hemos mirado varias veces estos bien hermosos y aquí veo algo me imagino que es como un kit de limpieza para limpiarnos nuestra bella cara tiene humectante vitamina c tiene diferentes cosas este es de 20 dólares y aquí tienen más maquillajes al revés estos son ama siempre y son de 7 dólares está apretado mis amigas de maquillaje los pusieron todos al revés en otros highlights estos son de 7 dólares glam star de paris hilton vamos a ver me muero por ver cómo tiene dentro o todo lo que trae hum está cerrado ok ahí se abre tiene espejo de este lado y todo esto y brochitas de manacadar espero si lo haya leído bien en 10 dólares y aquí está este set de brochas en este va a estar carito bueno son de 10 dólares pero los tienen bien bien con bastante seguridad este de la marca look y es de 6 dólares y aquí está este de e.l.f. en 5 dólares vamos a acomodarlo ok mis amigas ando buscando la ropa pero vean están empezando a llegar las sudaderas así súper bellas esta es de la marca MK en 40 dólares es tamaño mediana y aquí veo vean nada más así por arriba resaltan las de marca esta de la marca Yes en 30 dólares este es tamaño pequeño y aquí tienen en extra pequeño esta sudaderita también que hermosa se alcanza a mirar ahí por encima aquí hay una de la marca seca el otro día les enseñé unas grises así esta es de 30 dólares aquí veo algo que es va a ser una pantiblusa toda negra esta no sale en 18 dólares a ver por encimita nada más a ver qué miramos esta está bonita Marta Isabela 28 dólares que es así déjenle retiro la cámara para poder mirarla las cosas bien chamarra súper peludita de 39.99 marca Nike con cierre en el frente déjense las muestro es así muy bella la chamarrita bueno mis amigas creo que aquí les dejo este video porque tengo que seguir haciendo mis compras ok como pueden ver qué rico la tienda está súper vacía que pasen un lindo día festivo aquí en Estados Unidos las quiero mucho que el eterno me las bendiga adiós mis amigas ya ando en otra tienda completamente diferente a la que andaba ando en Marshalls y vean aquí me encontré esta Kipling 40 dólares pero las que nosotras encontramos en Mars son mucho más grandes que esa así que nos llevamos mucho más por nuestro dinero allá bueno ahora sí me voy ok porque aquí no les voy a grabar no miro cosas tan bonitas que me gusten así que mejor nos vamos a otra tienda nada más eso sí me gusta nada más nada más ninguna más fred